Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, batir las hay, y decir que solo eres fiel, alzar vuestras manos, batir las hay, y decir que solo eres fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Muy buenos días para todos ustedes, los invito para que ofrezcamos la Eucaristía por cada uno de nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores que están enfermos. Especialmente vamos a encomendar a cada una de las personas que van a ser sometidas a operaciones quirúrgicas o van a ser sometidos a quimioterapias o de estas terapias con respecto a su salud. Quiero ofrecer esta Eucaristía por Fray John Freddy García, y también ofrezco la Eucaristía por cada uno de los miembros de la Comunidad Parroquial de San Pírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y el Jesucristo del Señor, esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, palabra, obra y omisión. Cometidos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad de Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de la Ecclesiastes. Todo tiene su momento. Y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desesprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rascar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobe la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios, de principio a fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito es el Señor, mi Alcázar. Bendito es el Señor, mi Roca. Mi Bienhechor, mi Alcázar. Valuarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y refugio. Bendito es el Señor, mi Alcázar. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo. Sus días, una sombra que pasa. Bendito es el Señor, mi Alcázar. Aleluya. 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 El Señor dice con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo hizo bueno a su tiempo, Dios. Y les proporcionó sentido del tiempo. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. Muchos estamos preocupados de cuándo se va a acabar el mundo. Y quisiéramos saber la fecha de cuándo se va a acabar esto. Si con la pandemia estamos desesperados, angustiados. ¿Cómo sería si supiéramos el día que se acabe el mundo? Sería el llanto y el rechinar de dientes de muchos. Por eso creo que nosotros tenemos que alabar, bendecir, glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida. Porque hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar. Son 14 tiempos. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerla, tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Es decir, está lo que hizo Dios y lo que hacemos los hombres. Es que nosotros somos muy limitados. Nosotros tenemos, aunque nos creamos muy inteligentes, muy sagaces, muy importantes. El único que sabe todo es Dios. Él nos ha creado y nos ha creado con un proyecto muy claro, muy conciso y es la perfección y la santidad. Y para Dios el tiempo no existe. Para nosotros sí, porque hay tiempo para la guerra. Pero no sabemos el tiempo de la paz. Dios sembró la paz y nosotros sembramos la guerra. Nosotros nos demoramos un año para hablar y toda la vida para callar. Por eso creo que todo lo que es el tiempo, el lugar, el espacio, en nosotros hay limitantes. En Dios no los hay. Porque Dios es infinito. Dios es todo. Nosotros, si nos morimos, el sol sigue alumbrando. La luna sigue alumbrando. Las plantas siguen produciendo sus frutos. En cambio, si matamos a Dios, ahí sí es el caos y el rechinar de dientes. Por eso hay que tomarlo del salmo. Bendito es el Señor mi Alcázar. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Él es el único que, baluarte, que nos da la salvación. Es nuestro único escudo y es nuestro refugio. El Señor es quien se ha fijado en nosotros y nosotros a veces le damos la espalda. Por eso, usted y yo somos un soplo. Con nada perecemos. Dios es todo. Pidámosle entonces a Jesús que nos ayude a identificarnos con Él. Porque la pregunta que Él les hace a los discípulos es muy concisa, muy clara. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entre la gente había confusión. Lo comparaban, pero no decían quién era Él. Y siempre que lo comparaban, eran con dos personajes muy importantes. Con Elías, con Moisés y con Juan el Bautista. Porque eran unos grandes personajes de la historia de la salvación. Y Jesús directamente les dice a ellos y ustedes, ¿qué opinan de mí? Y ahí viene el credo y la profesión de fe de San Pedro y los discípulos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Por eso, pidámosle entonces a Jesús que nos ayude a identificarnos con Él. Y sobre todo, que nos ayude Dios a dar razón de nuestra fe. Porque hay muchas personas que leemos mucho la Biblia. Creemos que tenemos mucha fe. Creemos y pensamos que ya en cuanto al aspecto religioso, no la sabemos todas. Pero no sabemos la distinción que hay entre el Padre y el Hijo. Y la motivación propia del Santo Espíritu. Por eso, pidámosle a Jesús que nos ayude a estudiarlo. A analizarlo. Y sobre todo, que sea el Señor Jesús que nos ayude a hacer oración. Con su propia vida. Con su palabra. Y que nos ayude a vivirlo. Allí en el ambiente, donde cada uno de nosotros está inmerso. Que sea ella, la Señora Santa María, la que mejor conoció a Jesús. Y la que mejor conoció el proyecto de su Hijo en medio de los hombres. Que ella nos ayude a cada uno de nosotros. Sobre todo, a identificarnos con su Hijo Jesucristo. Ya que Él es el Mesías de Dios el Salvador. Señor, te ofrecemos el vino. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Orar, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre. Para el Señor y toda su santa iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por todos nuestros familiares, compañeros y amigos enfermos, para que superado todo peligro, nos alegremos de verle recobrar su salud. Porque es Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura. Porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu propio Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un Padre siente ternura por tus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con la sangre y los santos cantamos tu bondad y tu fielidad proclamando el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno se sane el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre ese pan y ese vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, que dio gracias con la plegaria de bendición, y la pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban, todo es de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será llamada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también, Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora en memoria de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la nueva vida, y ha sido glorificada a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esa ofrenda. Es que es Cristo que se ofrece, con su cuerpo y con su sangre, y por ese sacrificio, nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre cada uno de nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y reúnevanos a todos a su imagen y semejanza. Derrama tu bendición abundante, sobre el Papa Francisco, sobre nuestro Bispo Frank, que todos los miembros de la iglesia, de esta comunidad parroquial de A.S.P. seamos y sepamos discernir los signos de los tiempos, y crezcamos en la fielidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de cada uno de los hombres, para que así les mostremos el camino a la salvación. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros familiares, compañeros y amigos que murieron en la paz de Cristo, de todos los fieles y puntos, cuya fe solo tú conociste. Almítelas a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, decidimos también a cada uno de nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, San Pedro y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado en el sacramento del bautismo, de la comunión, de la confirmación y de la orden sacerdotal. Invoquemos a Dios, nuestro Padre, con esperanza, con fe y sobre todo, con mucha caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que llagamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la ropa de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú quieres y reingas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dese en un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a salir para sanarme. Amén. 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 Nuestro silencio, ojalá, absoluto. Alejemos tantas preocupaciones, tantas dudas, tantos miedos, tantos temores. Y sobre todo llenémonos de Dios, de esa paz que Él nos quiere dar. Llenémonos de su presencia. Llenémonos de su armonía. Llenémonos de su belleza. Y más que nada, llenémonos de la presencia sacramental de Dios, quien se ha revelado para proporcionarnos y darnos un tiempo de gracia y de bendición. Aprovechemos al máximo esta riqueza de la iglesia, como es la comunión espiritual. Para aquellas personas que están impedidas por causa de este acontecimiento en el cual estamos inmersos todos. Que al hacer este acto de la comunión espiritual, por nuestra fe, experimentemos la riqueza que tiene la iglesia para darnos el cuerpo de Jesús en nuestras vidas. Acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, a lo menos, espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús mío, mi bien, mi dulce amor, herid, inflama mi corazón, para que arda siempre enteramente por ti. Amén. Eres mi pasor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus limpidas aguas me hice puedo calmar. Eres mi pasor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pasor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Bondal, misericordia, me sigan por doquier. Habité yo en tu casa por los siglos, amén. Eres mi pasor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Hagamos oración. Oh Dios, singular protector de nuestras enfermedades, muestra el poder de tu auxilio con todos nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores enfermos, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan sanos y salvos a sus familias y a tu santa iglesia. Porque es Cristo nuestro Señor. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. San José ruega por nosotros. San Pedro ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, danos la paz. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. todos nuestros familiares, compañeros y amigos dipuntos. A quienes seamos recordados en la Eucaristía, descansen en la misericordia del Señor. Oración a San Miguel Alcángel. San Miguel Alcángel, defiéndenos en la batalla, se nos romparon contra la perversidad y las descanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Al Padre John Freddy García, que Dios le conceda muchas bendiciones y muchas gracias y sobre todo deseos de continuar sirviendo a la iglesia. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Podéis ir en paz. Que tengan un lindo día en el Señor. Mucha suerte. Y gracias por la participación en la Eucaristía, aunque sea virtual. Y cuidemos nuestra vida, respetemos nuestra vida, para que así cuidemos y respetemos la vida de las personas que nos rodean frente al COVID-19. Que Dios los bendiga. María, tú, que bailas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir al ritmo alegre de juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!